El mito número 6 Frey decreta la ley 19.641 se incorpora el concepto de rentabilidad negativa las AFP pueden perder tu plata los fondos no son intocables la posibilidad de que si dale dice la posibilidad de que en ciertos periodos de tiempo los fondos de pensiones obtengan rentabilidades negativas o pérdidas ha estado presente desde la creación del sistema nunca se han garantizado que no existirán rentabilidades negativas o que se compensará al existir estas uno de los principales cambios que introdujo la citada ley número 19.641 fue precisamente para beneficio de los afiliados ya que antes de dicha ley se obligaba a las AFP a constituir la denominada reserva de fluctuación de rentabilidad esto es clave la cual era utilizada cuando las rentabilidades obtenidas por los fondos de pensiones eran negativas en relación a la rentabilidad promedio obtenidas por los fondos de todas las AFP dado que la reserva de fluctuación de rentabilidad se formaba con los ojo con los excesos de rentabilidad efectiva obtenidos por los propios afiliados cuando los retornos de sus fondos de pensiones superaban la banda establecida en la ley en la práctica esto implicaba mayores pérdidas para las personas cuando se daba ese caso lo que hizo la ley 19.641 fue establecer que las administradoras no debían constituir la mencionada reserva de fluctuación de rentabilidad cuando los fondos de los afiliados obtienen una rentabilidad efectiva por sobre la banda establecida en la ley es decir se busca beneficiar directamente al afiliado ya que aun cuando este afiliado obtiene una rentabilidad superior a la rentabilidad promedio que obtienen el mismo fondo las otras AFP el exceso de rentabilidad se queda en su cuenta y aumenta su saldo previsional si el caso es inverso y la pérdida de su fondo es mayor a la pérdida promedio para igual fondo administrado por los competidores de la AFP en que cotiza su AFP debe compensarlo con recursos provenientes del encaje es decir con cargo a los recursos que los accionistas es decir los dueños de la AFP deben provisionar precisamente para compensar a sus afiliados eso era lo que yo realmente les comentaba claro ahí lo explica mejor así es el tema del encaje y todo eso básicamente dale bueno lo que iba a mencionar es que básicamente lo que dice es que si las rentabilidades son muy positivas antiguamente la ley ponía un límite en la rentabilidad entonces si tu rentabilidad pasaba ese límite esos fondos se ocupaban para este reserva de fluctuación de rentabilidad es como un fondo de estabilización de los combustibles algo parecido claro exactamente es exactamente lo mismo para compensación topón para adentro si tenías mucha claro mucha rentabilidad lo podías ganar mucho en otras palabras entonces se se protege más aún el el fondo de capitalización individual de las personas así es o sea fue un beneficio entonces estos tipos también tergiversan este tema los de infelices y y forajidos y como el forajido al final ellos hacen estas mentiras para tergiversar la realidad y lo que pasa ahí y lo que pasa ahí que claramente si por ejemplo se nota más el aumento de tus fondos por una buena rentabilidad también se nota más cuando cuando disminuye demasiado o sea porque no no existe ese ese colchón digamos para que para que tú no no lo notes claro pero pero claro el fondo es como que está más libre claro pero aún así con las pérdidas igual se se cubre o sea la FP está encargada de cubrir las pérdidas cuando son negativas siempre y cuando insisto siempre y cuando esa FP en particular haya tenido pérdidas mayores que las otras en lo general claro en promedio claro en promedio como señalas tú un tema de promedios ahí la FP está en la pérdida en la pérdida Gracias.